En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos alumnos de matemática del cuarto año de secundaria. Pongamos hoy toda nuestra confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. El tema en el que hoy trabajaremos son los números racionales e irracionales. El propósito del tema es resolver operaciones con números racionales e irracionales expresados como decimales. Bien, quiero que tomen en cuenta lo siguiente, que los números decimales aproximados darán soluciones en sus operaciones en forma correcta y óptima. De mismo modo, tú debes aproximarte a Dios porque solo estando cerca a Él, cualquier problema que tengas tendrá una mejor solución y tu vida estará mejor. Bien, empezamos con el desarrollo. Los números racionales que se simbolizan con la letra Q es un conjunto formado por valores fraccionarios, tal como acá nos simbolizan a esa B. Tal es que tanto el numerador A como el denominador B pertenecen a los enteros Z. La suerte es que el denominador B debe ser diferente de 0. Ejemplo, tenemos acá 5 medios o bien un valor negativo menos 5 medios. 4 medios que equivale a 2. Y quiero que observes esto. 2 es un número entero. Por lo tanto, entonces, su equivalente a 4 medios también es un número racional. Continuamos. Y decimos, estas fracciones generan tres clases de números decimales. La primera de ellas, decimales exactos. Ejemplo, tenemos 5 medios que origina a 2,5. Es decimal exacto porque tenemos la cifra decimal limitada. Por ejemplo, acá llegamos a 5 y nada más. Tenemos también decimales periódicos puros. Ejemplo, 2 tercios, que equivale a 0,66. Y continúa la cifra 6, que equivale a poner 0,6 con un arquito encima de 6. Te recuerdo que es decimal periódico puro porque las cifras o cifras de la par decimal se repiten en forma indefinida. También tenemos decimales periódicos mixtos. Ejemplo, 1, 2 de abo, que equivale a 0,08, 3, 3, 3, 3, y continúa el periodo. Abreviando sería 0,08 y 3 con un arquito. Se dice que es periódico mixto porque una vez que sale la parte no periódica que es 0,8, salen las cifras periódicas, que aquí en este caso es 3. Bien, recuerda que el conjunto de los números racionales incluye a los enteros y a los naturales. Observe este esquema. Ahí notarás que el conjunto racional q contiene a los enteros y estos a su vez a los naturales. Bien, continuamos entonces luego con el siguiente tema. Continuando. Números irracionales, que se simboliza con la letra I mayúscula. Es un conjunto formado por números decimales ilimitados. Toma nota. Decimales ilimitados, que no son periódicos puros ni mixtos y provienen de raíces cuadradas, cúbicas, etc., inexactas. Aquí también está incluido el número pi y el número de Euler E. Ejemplo, tenemos la rígula de 2. Es igual a 1,4142. Y continuan los decimales. Y como verás, aquí no se presentan los periodos. Menos raíz de 3. Equivale a menos 1,732. Y sigue los números decimales en forma ilimitada, pero tampoco se presentan los periodos. Pi equivale a 3,1416. Sigue la serie y no hay periódicos. E, el número de Euler, equivale a 2,718. Sigue los decimales en forma ilimitada. Tampoco se observan periodos. Bien, continuamos. Habíamos indicado hace un momento que para dar solución a las operaciones en estos conjuntos debemos trabajar con números decimales, pero aproximados. Entonces, estudiamos las aproximaciones de números decimales. Bien, primer método. Por defecto o truncamiento. Consiste en truncar, en cortar el número decimal hasta una cifra indicada o determinada. Sin tomar en cuenta el valor de la cifra siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos truncar nos dicen a centésimos. Tenemos 13,52867. Centésimos alcanza hasta 2. Hasta 2. Bien, entonces, eliminamos 8. No importa el valor que tenga y nos quedaría con 13,52. Aquí también notamos esto. Tenemos 1,93276. Truncamos a centésimos, que llegaría hasta 3. Eliminamos 2. No importa el valor que tenga. Bien. El segundo caso, por redondeo, la aproximación dependerá del valor de la cifra que se va a eliminar. Primer caso, tenemos si el valor de la cifra de eliminar es menor que 5, se procede a truncar. Ejemplo, me piden aproximar a centésimas, 2,1423. Entonces, me fijo con el valor de la cifra de eliminar es 2, que es menor de 5. Simplemente truncamos y quedaría 2,14. Segundo caso, si la cifra de eliminar es mayor que 5 o igual a 5, entonces, se incrementa una unidad a la última cifra. Veamos, aproxima las centésimas a décimos, 6,354. Décimos a casa 3, como la cifra que le sigue a eliminar es 5, entonces, aumentamos una cifra 3, sería 4. Aquí lo mismo, 0,893, como 9 supera 5, pues sería 0,9 el redondeo. Bien, continuamos luego. Y para concluir, tenemos las actividades. Vamos a explicar tres ejemplos. Veamos la primera pregunta. Nos dicen, hallar el valor de 2 menos 1, todo sobre una fracción, un denominador que es complejo. Bien, aquí siempre se estira trabajar con la parte última inferior. Tenemos 1 menos 1 medio, que equivale a 1 medio. Reemplazamos y tendríamos acá 1 sobre 1 medio, entonces, ahí lo tenemos. 1 sobre 1 medio es 2, aplicando la regla de las S, o simplemente hallando la inversa de 1 medio, nos sale 2. Luego, tendríamos entonces acá 1 menos 2. Ahí tenemos 1 menos 2, que es menos 1. Reemplazamos, tenemos el menos 1. Observamos, tenemos menos entre menos, da más, y tendríamos 2 más 1, y sale 3, la solución final. La segunda, el segundo ejemplo, nos dicen hallar la fracción equivalente a 3,11 que continúa en la serie del periodo, menos 2,0666, etc. Notamos que este es un decimal periódico puro, un decimal periódico mixto. Aplicamos las reglas, entonces, aquí para 3,1 con rayita encima, que es una cifra decimal periódico puro, descomponemos los sumandos, aplicando la regla, tenemos 3 más un noveno, y nos da 28 novenos. Por lo tanto, tenemos que esta primera cifra decimal periódica pura es 28 novenos. Vamos a la otra. 2,06 con un arquito encima, es un número periódico mixto. Aplicando la regla sería 2 más 6 menos 0 sobre 90. Trabajamos la solución de esta adición de fracciones. Antes acá simplificamos la 1 sobre 15 y encontramos 31 quinceavo. Reemplazamos en la pregunta restamos la operación y obtenemos 47,45 bien, finalmente tenemos la pregunta 3. Hayat X tenemos raíz cuadrada de 0,08 con un arquito encima. Observa, tenemos acá un decimal periódico mixto, también acá que es mixto de igual manera, igual a 11 en la pregunta. Empezamos a hallar sus fracciones en cada caso. La primera de ellas, ahí lo tenemos, como es un decimal periódico mixto, aplicamos la regla y tenemos X sobre 900. El otro igual también, es un decimal periódico mixto y obtenemos X sobre 90. También este, periódico mixto y obtenemos periódico puro y nos sale X sobre 9. Reemplazamos en la pregunta, aquí estamos la mitad a 90, nos sale 45. Trabajamos la suma de fracciones, nos sale 121 X sobre 900 igual a 100. A continuación, entonces, para eliminar la raíz cuadrada, elevamos este mismo cuadrado y también otro mismo cuadrado. Bien, nos quedaría 121 X sobre 900 igual a 11 cuadrados, sería 121. Cancelando 121 a los miembros, nos quedaría X sobre 900 igual a 1, que despejar 900 sería X igual a 900 y la solución final. Bien, queridos alumnos, siempre poniendo toda nuestra confianza en el corazón de Jesús, nos despedimos hasta la próxima sesión de clase.